Carla Panini subió un video en donde habla p*** de la familia de Carla Luna. No tengo y no me interesa tener ningún respeto por ellos, ellos no lo han tenido por mí. Dado declaraciones que en verdad no puedo creer a lo que dicen. Tanto mi esposo como yo nos callamos muchísimos años. Los nombres de Américo Garza y Carla Panini nuevamente se encuentran en el ojo del huracán. Después de que en su intento de defenderse de los señalamientos de la familia de Carla Luna, el reconocido ex esposo de la famosa comediante estuvo decidiendo entonces romper el silencio y hacer unas fuertes revelaciones. Afirmaciones que además afectarían la reputación de la recordada Carla Luna. Y es que desde hace ya un par de días, los familiares de Carla Luna han arremetido en contra de Américo Garza y Carla Panini. Y es que justamente ellos han estado destacando que esta polémica pareja no les permite convivir con las hijas de la recordada lavandera. Yo no quería estar con Carla porque me engañó y tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó. Pero es ahora entonces que Américo Garza y Carla Panini estuvieron compartiendo un video de casi más de dos horas donde justamente hacen una serie de revelaciones de muchas polémicas que rodearon a este trío amoroso y que ahora están causando la indignación de todo el público mexicano. ¿Sabes del narcotráfico con el que me engañó? No era cualquier narcotráfico, era un líder de un cartel. Y es que ahora Américo Garza estuvo asegurando entonces que durante todo el tiempo que él mantuvo una relación con Carla Luna, esta le fue infiel en repetidas ocasiones. Pero además incluso estuvo mencionando que justamente una de las personas con las cuales ella fue infiel era un famoso hombre de negocios turbios. Negocios que justamente tendrían que ver con sustancias prohibidas. A mí me intentaron asesinar, que a mí me intentaron secuestrar, que yo puse cámaras ocultas en mi casa. Y es que ahora en su versión de los hechos, el reconocido exesposo de Carla Luna estuvo hablando de las presuntas infidelidades que cometió la lavandera morena. Y justamente mencionaba entonces que Carla Luna se había relacionado con un poderoso hombre de negocios irregulares. Y que incluso gracias a esta situación a él lo estuvieron reteniendo en contra de su voluntad y hasta intentaron quitarle la vida. Que yo no quería hablar, que mis hijas supieran cosas que no deben de saber aún. Y aunque Américo no estuvo mencionando el nombre de este líder en cuestión, sí estuvo destacando que le sorprendía el hecho de que el nombre de esta persona y de Carla Luna no apareciera en el libro de Anabel Hernández. Mismo que estuvo causando un gran revuelo en el mundo del espectáculo luego de que Anabel Hernández entonces allí expusiera el nombre de distintas celebridades que justamente mantuvieron algún tipo de relación con estos hombres de organizaciones irregulares. Sabes que yo tenía mucho tiempo de no querer estar con tu hermana. Tú sabes por qué estuve ahí. Adicionalmente a Américo Garza estuvo entonces exponiendo sus motivos por los cuales, según desde su perspectiva, su relación con Carla Luna era muy mala. Y de hecho esta polémica pareja estuvo revelando entonces que estos secretos no habían salido a la luz precisamente porque ellos no querían afectar a la familia de Carla Luna. Y aseguró entonces que a pesar de todo el repudio que ella ha estado recibiendo a través de las redes sociales donde muchas personas la señalan de haber sido una baja maridos pues lo cierto del caso es que ella, cuando Carla Luna aún seguía con vida, pudo aclarar la situación. Razón por la cual ella se siente tranquila con su manera de actuar. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.